Bienvenido chicos, ¿cómo están? Hoy tocaremos el tópico contrario al video anterior, ¿Qué hizo bien Dragon Ball Super Hero? Ya que si ves lo malo también tienes que ver lo bueno, tiene que haber un equilibrio, así como Thanos, como todo debe ser. No te olvides que para disfrutar de una mejor experiencia, primero anda a ver el video anterior, para que así puedas complementar con este. No te olvides que todo esto es solamente mi opinión personal, y soy Alex, el Dragon Z y espero que disfrutes este video, agárrate de tu nueva voladora que vamos a comenzar. No te olvides que esto va de menos a más, empecemos con el número 1, algo ligero que todos agradecemos y la razón por la cual Bulma está en pantalla, el fan service. Yo sé que hay algunos que no están a favor de esto y que le parece un poco extraño, pero por otro lado hay un sector de fans que a esto les encanta, no por el lado morboso, bueno también, pero en parte nos recuerda que esto no es para niños. Los fans de antaño me entenderán cuando menciono que ya desde hace un tiempo pareciera que el público objetivo de Dragon Ball solamente son niños pequeños, pero la mayoría de fans somos gente ya mayor, y que este tipo de cosas sumándole a lo que ya hemos visto y a puntos posteriores nos da a entender que no nos olvidan y que al menos quieren darnos cierto contenido para que todos podamos disfrutar. Claro, sin exagerar, obviamente. Vamos con el número 2, detalles resueltos. Por si no te has dado cuenta, mientras va avanzando la película hay escenas interesantes, donde te dan ciertas explicaciones, acontecimientos que han pasado anteriormente. Te doy dos ejemplos precisos, cuando Gohan le explica a Piccolo que a pesar de que no haya visto a Goten Trunks no tanto tiempo, el hecho de que hayan crecido es normal, ya que un Saiyajin es así. O también cuando Dende repotenció a Shenlong con el agua ultra sagrada. Son datos que tú y yo podríamos haberlo deducido si es que usamos un poco la cabeza, pero se agradece bastante que comiencen a confirmarnos este tipo de datos, ya que una cosa es que lo podamos suponer y otra que lo veamos en pantalla. Este tipo de cosas nos da a entender que la película fue hecha con cariño, y esperemos que más adelante también sigan con estos tintes que me parece que le suman mucho a la obra. Ahora vamos con el número 3. No desperdiciar a los villanos por completo. Yo sé que en el video de lo malo mencioné que era un error desperdiciar al Dr. Hedder, por eso este acierto lo catalogo como menor, o algo bueno no tan destacable para que se entienda. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto lo desperdician con lo que va a ser a futuro, me pregunto qué hubiera pasado si este desapareciera por completo, o si hubiera perecido en el proceso de la pelea contra Zenmax. Fácilmente eso pudo pasar y nos olvidábamos de todo. Si al menos Bulma lo hubiera catalogado para que sea uno de sus ayudantes en investigaciones científicas, esto hubiera sido un acierto genial. Pero por lo que todos sabemos lo que pasó, lo vamos a dejar en estos principios. Y claro esto también incluye al androide gama 1 que sobrevivió. Ahora vamos con el número 4. El regreso de viejos villanos. La reincorporación de la patrulla roja me parece una muy buena decisión, ya que suple algunas incoherencias vistas en temporadas o películas pasadas. Ya que si bien es cierto hemos disfrutado The Bills, Golden Freezer, Black, Moro, la premisa era sencilla, de donde sigan apareciendo más villanos. Es como si sacaran de la manga cada personaje que iba apareciendo contra forma iba pasando el tiempo. Esto causaba muchas dudas como ya lo mencioné. Preguntas como ¿Cómo Bills no conoce a Majin Buu? ¿Cómo Moro no conoce a Bills? O cosas así. Obviamente debe haber una explicación que nos darán más adelante, pero lo más probable es que simplemente sea conveniencia de guión. Debido a esto el regreso de la patrulla roja al menos cumple esa función de cubrir ese hueco. En su momento muchos se preguntaron que había pasado con este, había desaparecido por completo. En cambio con lo visto en la película Dragon Ball Super Hero, pudimos observar que no era así. Simplemente estaban ocultos, se estaban reconstruyendo, reestructurando. Hasta nos mencionaron que tienen una fachada para seguir haciendo sus rufianadas. Por mi parte fue un bonito gesto ver a los descendientes de los antiguos rivales que tuvo Goku de niño. Hasta tal vez si hubiéramos podido ver a un topo al país cibernético otra vez hubiera sido un bonito guiño en adición. Ahora empezamos con los deciertos muy buenos, decentes, que ya destacan un poco más del resto. Número 5, Pan. Yo sé que todos recordamos a la Pan que vimos en Dragon Ball GT. No era un mal personaje, pero dejaba mucho que desear y tenía mucho por mejorar. En cambio esta Pan de tan solo 3 años ya se le ve una madurez abismal para su edad. Carisma, conexión con el espectador, buenas ideas, no estorba. ¿Cómo es posible que esta versión de niña caiese mucho más respeto e intimidación que su versión ya un poco más mayor? Es por eso que la personalidad que le dieron a Pan y añadiendole a eso la conexión que tiene con Picoro me pareció excelente, hasta sublime. No te olvides dejarme en los comentarios que tal te pareció esta Pan. Ojalá que conforme vaya pasando el tiempo la vayan mejorando y no la caen. Ahora vamos con el número 6. La técnica final. Este es un punto que muchas veces hemos criticado en Dragon Ball. Siempre cada escena, cada villano termina con un Kamehameha. Eso no es de todo malo, pero al menos sería bueno ver variedad. Nuevas técnicas, la implementación de material que puede realizar otro personaje. Y si te soy sincero, era obvio que Ohan iba a dar el ataque final. Y en su momento yo pensé ¿A qué hora va a empezar a cargar el Kamehameha? Pero sí fue una muy grata sorpresa cuando colocó sus dedos en su frente. Ya sabíamos lo que venía. Lo cual me pareció excelente. Yo sé que no es el puño del dragón tampoco para emocionarse y hacer escándalo. Pero aún así esto me pareció buenísimo. Por cierto, si de por sí escuchan cierto ruido es porque al costado están en plena celebración. Ya sea en el día o en la noche, siempre hay alguien que quiere hacer ruido cuando estoy grabando. Literal. Me disculpo de antemano, puedes grabar así o no grabar. Ahora se preguntarán si esto me ha parecido tan bueno, ¿por qué no los coloco en los aciertos GOT? Pues vendría a ser por un capricho mío, por una idea se podría decir. Ya que si hubiéramos visto un Maganko Zapo de ambos, tanto de Ohan como de Picoro, simulando tal vez un padre-hijo, hubiera sido wow. Por esa razón lo coloco en estos aciertos muy buenos, pero que pudieron ser mejores. Ahora vamos con el número 7. Excluir a Goku y a Vegeta de buena manera. Esto sí fue un punto muy bueno y crucial. Sabemos que para los japoneses, Goku siempre tiene que ser el protagonista, siempre tiene que ser el que termine con el villano final, siempre es el que más tiene que destacar. Y a veces eso ha jugado en contra, sobre todo con personajes como Vegeta, pero esta vez se la ingeniaron para cumplir tanto el capricho de los fans latinoamericanos como de los asiáticos. Ya que a ellos no les hubiera gustado que simplemente desaparecieran por completo. Se tomaron el tiempo de pensar una idea o una solución para justificar la falta de estos dos en la pelea. Me gustó mucho la forma en como lo hicieron, que ambos estuvieran entrenando junto a Broly en el planeta de Beats para hacerse más fuerte, me pareció la idea correcta. No es simplemente, ah mira Goku desapareció, no está. Tiene un porqué, un motivo. Así se lavan las manos para que no haya ninguna queja y además otros personajes favoritos tanto de Akira Toriyama como de los fans resaltan. Lo que más me gustó es que agarraron a lo que podría ser un problema y lo volvieron en una solución, ya que tanto Goku y Vegeta peleando en el planeta de Beats con los acosentimientos que pasaron con Chilai, Broly y Whis sirvieron para un refresco de lo que estaba pasando en la tierra y que no se sintiera tan pesada el transcurso de la película. Y sin mencionar esa escena post-creditos que fue sensacional. Al fin el príncipe Seijin derrotando a Kakaroto. Aunque la verdad yo no sé, tengo mis dudas, esa risita que deja Goku al final puede ser un guiño interesante también para lo que podríamos ver en una futura saga o en algún momento un anime. Ahora vayamos con el número 8. Los androides Gama 1 y Gama 2. Yo tuve mis dudas al principio al ver que unos simples androides podían hacer frente a un Picoro o hasta un Gohan. Pero ojo, no vamos a hablar en cuestiones de poder, ya que esa es una de las partes malas, hablemos en personalidad. La carisma que tienen estos androides es innegable, y al menos en esa parte suma mucho en esta película. Y ese punto es de vital importancia, ya que en comparación con Cell Max que solamente gritó, al menos estos personajes mostraron y simpatizaron con el público. Y si, hay que aceptarlo, tienen mucho carisma, sobre todo Gama 2, que fue el que se robó el show con respecto a ambos androides. Gama 1 es un poco más serio, un poco más frío, pero al menos por ahí está. A todo eso le sumamos la escena del sacrificio, la escena final donde desaparecen el polvo, la verdad es un buen cierre para esos androides. Esperemos que en algún momento Gama 2 regrese porque creo que sería un total desperdicio perderlo de esa manera, aunque está difícil. Pero bueno, ya sigamos viendo eso más adelante. Ahora vayamos con el número 9. La introducción inicial o la escena del principio. Este es uno de los aciertos GOT. Fue genial esa introducción que nos dieron, remembrando los inicios de Dragon Ball, los enfrentamientos con la patrulla roja, esa remasterización de escenas posteriores como la saga de Cell, la saga de Freezer, esos primeros minutos contándote el pasado de Hero, más o menos cómo se desarrolló la historia en el pasado, es glorioso. Lo bueno es que remasterizaron y mejoraron algunas escenas antiguas, ya que es muy posible que en algunos casos hubieran reciclado las imágenes anteriores o las del pasado, así como el inicio que tuvo Dragon Ball Super, no sé si recordarán. Pero menos mal no fue así y nos dieron este hermoso detalle, que se aprecia bastante. Ahora vamos con el último y final número 10. Darle el protagonismo a otros personajes, Gohan y Picoy. Este es otro de los aciertos GOT de esta película. Como los habíamos hablado antes, Goku y Vegeta suelen ser los protagonistas y los que resuelven todas las finales. Y muchos deseábamos ver antiguos personajes en sus viejas glorias. Se supone que Akira Toriyama quería que Picoro fuera el protagonista en un 100%, pero por presión de un editor, incluyó a Gohan. Eso me hace preguntarme, ¿Hubiera sido Picoro el que diera el golpe final? ¿Picoro se hubiera vuelto más fuerte que Gohan tal vez? Eso deja muchas preguntas al aire, pero creo que al menos lo que vimos basta y sobra. Eso sí, sería genial más adelante poder ver una película exclusivamente para Picoro, ya que es uno de los personajes que más se lo merece. Lo bueno es que independientemente de lo malo que podía haber en esta película, esta idea fue muy buena y algo que sí se necesitaba y que se quería. Siempre es bueno ver que los demás Guerrero Z tienen protagonismo y no ser Goku o Vegeta dependiente. Yo sé que algunos piensan que al decir estas palabras queremos que Krilin, Yancha, Ten Shinhan alcancen mismos niveles. Pero no, eso no es así, simplemente al menos quisiéramos un poco más de poder, un par de Power Ups. Todos los tienen, porque ellos no. Eso sí, claro, que sea coherente, entendible y que no signifique que salga del culo. No pedimos que todos sean protagonistas, claro, es lo lógico, pero al menos que se le brinde el respeto necesario a los que participaron en las primeras sagas, sobre todo en los primeros torneos y demás. Es por eso que yo considero el mejor punto de la película, ya que nada les bastaba seguir teniendo la fórmula de éxito, Goku y Vegeta haciendo todo, los demás participando con los villanos menores, ganar el dinero necesario y sacar más películas. Pudieron haber repetido esa fórmula, pero felizmente nos dieron esta sorpresa. Y lo bueno que independientemente de quién sea más protagonista o no, todos tuvieron su determinado momento. Al menos destacaron en ese sentido. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Son los puntos que me parecen muy positivos de esta película. No te olvides dejar en comentarios tu opinión de cada uno de estos puntos. Y si te parece que hubo cosas mucho mejores que tal vez podrían incluirse, no te olvides también dejarlos. Y ahora pasemos con las conclusiones. En el video pasado vimos que Dragon Ball Super Hero tuvo 8 puntos negativos. En mi parecer tuvo ciertos puntos negativos a medias, negativos ligeros y errores groseros. Pero comparándolo con este video, tiene 10 aciertos positivos, de los cuales 2 son GOT y deberíamos considerarlos. Podría haber incluido uno que otro más en GOT, pero creo que se diferencian del resto los dos últimos. Entonces, ¿Dragon Ball Super Hero es una mala película? Yo diría que no. Es más, es muy buena. Dependiendo del punto de vista de cada persona. Y no vas a querer pensar de que la remembranza a la saga de Cell es simplemente un bajón sin ideas. Y en vez de eso te enfocas en disfrutarla, más no en criticar. Es una muy buena película. Y quién sabe, tal vez podría estar entre las 10 mejores. Eso no lo quita que tiene errores, claro que sí, no es perfecta. Pero yo creo que cualquier persona que vaya a ir a ver al cine va a pasar un grato momento. Esperemos que cuando tengan su pequeña versión en anime, veamos muchos más detalles, más conceptos y hasta tal vez una mejor explicación de todos los puntos negativos que ha tenido esta película y así se realce. Eso ha sido todo por hoy chicos, espero que te haya gustado este video. No te olvides, soy Alex el Dragon Z y me ayudaría mucho que dejes tu like, que compartas y que enciendas la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Ya que como pueden observar, están siendo videos muchos más largos, diferenciándose de los anteriores. Espero que les esté gustando, no te olvides cualquier opinión o crítica, déjalo en los comentarios que yo te leo. Hasta aquí mi reporte Jojín, los quiero mucho chicos, bye.